Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece, me pasa a pensar en mí. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti. Hasta que pasan los huestes, hasta que nadie ha podido hacerme olvidar de ti.